La noche cubre ya con su negro crespo Demasiado a las calles se cruza la gente con pausa de acción La luz artificial con débil proyección No viste la penumbra que escondió en su sombra De inalza y traición Después de elaborar vuelve a subir y ahogar Ese triste plebeyo, el hijo del pueblo El hombre que supo amar y que sufriendo va Esa infamante ley de amar a un aristócrata Siendo un plebeyo, el amor Temo la denunción, dice así, en su canción El amor siendo malo tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios tomó Y si el camino es puro y el deseo es sincero Porque robarme quiere la fe del corazón Mi sangre aún de plebeyo, también tiñe de rojo El alma en que se anida, mi incomparable amor Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre que sopló el corazón Señor, porque los seres no son de igual valor Mi sangre aún de plebeyo, también tiñe de rojo El alma en que se anida, mi incomparable amor Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre que sopló el corazón Señor, porque los seres no son de igual valor Seguro que sí, claro que sí Vamos a continuar, nos están pidiendo Cuesta, abajo